Bueno, el comunicado de la mesa sindical justamente es en apoyo al diálogo de que invitamos a las partes que se sienten a dialogar el cual es un comunicado que salió el día 10 hemos tenido reuniones con ambas partes nos hemos ofrecido para ser parte de intermediario ya que se nos había convocado en algún momento y la realidad que bueno, nosotros desde el sector privado vemos que hay cosas que se pueden solucionar creemos en lo que es una democracia creemos que hay cosas que hay que tener mucho cuidado porque realmente pueden llegar a afectar no solo a un sector de los trabajadores sino a todos así que desde ese lugar la mesa sindical le ha hecho llegar a Carlos Córdoba esta nota en la cual nos hemos puesto ya que nos habían convocado en su momento en los medios lo hemos puesto a disposición a través de ser parte de esta situación de ser que se sienten a dialogar ambas partes y que la verdad que han habido varias reuniones en las cuales no han llegado a ningún tipo de acuerdo y la verdad que bueno, para nosotros de nuestro sector es penoso ya que nos parece que hay cosas que benefician mucho a los trabajadores y que los sindicatos no lo quieran aceptar es bastante raro y en este caso para nosotros ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y lo que busca un trabajador la verdad que está mal que lo diga yo de entrada pero lo que busca un trabajador siempre es recuperar lo que le han sacado y si uno lo está recuperando y está buscando el todo por el todo porque sí, cuando hay cosas que ni siquiera afectan al trabajador desde el lugar que me toca como sindicalista no me parece como que me ponga a defender los derechos de la patronal los derechos de la patronal que los regla de la patronal y si, cuando hay cosas que no hay que hacer